¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis y los que me conocéis y llevo bastante tiempo en esto, yo youtuber grande, tops y todas estas cositas, yo realmente no los conozco mucho y tal. A ver, a los top, top de Grefg, a Auronplay, al Rubius y sí y tal, pero los que son así también grandes y tal y que van haciendo comentarios. No suelen seguir mucho el salseo este, pero sí que es cierto que me ha llamado la atención que, bueno, Javi Oliveira ha compartido algo del millor, ¿vale? Bueno, ha compartido algo y me he ido a buscarlo, ¿vale? Bueno, según pone Javi Oliveira, el millor acusa a Fran Cuesta de haber estafado al recaudar dinero para salvar el santuario. Te juntas con Dalas, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho y en base a lo que diga, pues yo criticaré o no lo que dice este señor. Pero, vamos, ya os digo yo y os adelanto que me parece un despropósito que alguien como Fran, que jamás le ha movido el dinero, demostrado. Yo es que la gente que habla sin saber o que no se informa antes de lo que va a hablar, es como que me da un poco de rabia, ¿no? Fran Cuesta, a Fran Cuesta, en este último año le han ofrecido increíbles cantidades de dinero para hablar del asunto de Daniel Sancho. Y el hombre va de forma gratuita, donde le da la gana, al canal de Pablo Franco, su amigo, al canal de Javi Oliveira, a un podcast de por aquí y por allí, de forma gratuita porque no es una persona que le mueva el dinero. El dinero que recauda lo hace justo desde su postura, desde su posición, desde su trabajo, desde el santuario. Incluso Pablo Franco hace poco, reveló hace dos o tres semanas, ya cuando se supo todo esto, que ni siquiera promociona los crocs ni nada, ni producto, no promociona nada porque él se gana el dinero con su esfuerzo y su trabajo. Ojo, que no pasa nada por promocionar un producto, ¿no? No es antiético, no es antimoral de promocionar unas crocs de marca no sé qué. No hay ningún problema, pero no obstante, el hombre quiere solamente su trabajo, no quiere que nadie le esté limitando, tienes que hacer este anuncio de tal forma. A él no le va a ser rollo, a él le gusta hacer las cosas a su manera, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué ha sucedido, qué es lo que ha dicho el millor, no me enrollo más. Solamente pediros, por favor, que me regaléis un buen like, suscripción y comentario. Y ya la campanita sería la leche, os llegan los vídeos súper ligeros. Segundo, que lo he puesto ligero porque estaba intentando encontrar el momento, ¿vale? Va a reaccionar, bueno, no reacciona, simplemente pone un trocito del vídeo ahí de fondo, pone la imagen y habla de él, ¿no? Vamos a ver qué dice sobre Frank, que según él está escaneando a la gente para quedarse con 100.000 euros. Por la cara, ¿no? Porque al final ha llegado a un acuerdo con Yuji. Raro, vale, no sé por qué ha sido producido. Tío, te lo digo en serio, no sé por qué, quizá me equivoco, ¿vale? Doy un voto de confianza porque hablo desde la ignorancia, pero no sé por qué me da un feeling de que nos está pegando una pedazo... A mí no, ¿por qué no? Pero me da la sensación de que está pegando una pedazo de escameada a todo el mundo, Frank Cuesta, lo digo en serio, ¿eh? Me da la sensación de que ha escameado 100 y pico mil euros o 200.000 euros y le suda la polla y quizá no ha pasado nada. ¿Sabes? Yo qué sé, en plan, feeling que me da. Probablemente es mentira, ¿no? Quizá es simplemente por la gente... Si os fijáis, la tira y la recoge, la tira y la recoge, la tira y la recoge, todo el tiempo así, ¿no? Estás pendiente porque en todo el momento, en todo momento la tira y la recoge. Es decir, ¿a qué me refiero? Que le tira un poco ahí como que sí, como que te quieres quedar con dinero. Es lo que me da, pero no lo sé, a lo mejor me confundo y vuelve a la carga. Sí, pero tío, os imagináis, es que yo creo que está quitando 100.000, 200.000 euros, no sé qué, pero vamos, es la sensación que a lo mejor no, es que a lo mejor me confundo y soy tonto y sí, 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 pero el millor, tío, te pasa, ¿no? Te pasa. Él está viviendo una situación bastante jodida, una persona que ha demostrado en muchísimos años que podía haber dado exclusiva de muchísima índole con respecto a Tailandia, con respecto a Daniel Sancho, con respecto a Yuji, con respecto... Y no ha ido a programas a cobrar nada. Él va gratis, va al hormiguero y va gratis, va aquí y va gratis. Y, bueno, le pagarán el viaje, imagino, ¿no? Él no le mueve eso. Y va Javi, va de Grefg, va Pless, van todos allí al santuario y van gratis. Y no le falta de nada, dicho por los que han ido ya. No le falta de nada. Yo es que no sé qué más necesita demostrar Frank. Está en una situación jodida y no está pidiendo dinero gratis. Está pidiendo dinero para salvar el santuario y, además, a cambio de Steam, ¿qué está haciendo? Que hay alguien que quiere donar, pues bueno, hay una cuenta abierta por petición popular y, evidentemente, eso es gratis. El que quiera lo hace y el que no, ¿no? Gente con la que se junta, ¿no? Yo creo que es por la gente que se junta. Cuando te juntas con scammers y te juntas con mentirosos y te juntas con gente que roba, es difícil no pensar de, estás haciendo lo mismo. Solo por eso, ¿eh? Creo yo. Lo pienso. De verdad, yo cada vez que lo veo, pienso, este cabrón se ha cambiado 200.000 euros. Obviamente, no puedo decir nada al 100% seguro. ¿Veis, veis? O sea, la vuelvo a tirar, la vuelvo a recoger, ¿no? Sí, este tío seguramente, pues, ha cambiado 100.000 euros. Bueno, pero no lo puedo confirmar, ¿vale? No vaya a ser que me caiga una demanda por parte de Frank Cuesta, ¿no? Porque estoy diciendo que está robándole a los chavales 100.000 euros, entre todo. Porque está pidiendo dinero que luego no va a utilizar. Vamos a ver. Incluso, aunque ese dinero, al final, que todavía incluso falta dinero para los 160.000 euros, él va a hacer cosas en el santuario. Es decir, que no lo va a utilizar para su lujo, no, no. Que es que él es una persona que invierte todo el dinero en el santuario y que quiere arreglar porque el santuario, bueno, se hizo poco a poco como pudo y tal, pero me imagino que ahora que va a recibir ese dinero, si recibiera de más, lo va a invertir, ya lo ha dicho, en arreglar alguna que otra cosilla. Porque entiendo que ha ido haciendo una bestialidad. O sea, es que ha hecho un paraje natural de 37 hectáreas de terreno. Es que es flipante. Juro. En plan, lo más probable es que sea legit y tal. Pero es imposible no tener aquí algo que me dice este hijo de puta ha engañado a todo el mundo. Ya, no sé por qué, tío. Es el feeling que me da. Yo creo que sí. No sé, es el feeling que le da, ¿no? Y ya, y lo suelta ahí como si cualquier cosa. Simplemente por la relación con Dalas, no es lo que tiene cuando has... Ah, amigo, vale, vale. O sea, que yo soy igual que Javi porque soy amigo de Javi y Javi es igual que Dalas porque es amigo de Dalas. No, yo también soy igual que Dalas. Yo no lo conozco de nada. No he hablado nunca con él. No lo sigo. Creo que ha reaccionado a un vídeo de Daniel Sancho que él hizo. Es la única mención que he hecho en mi vida, por ejemplo, de Dalas. Lo único. Y porque fue del tema Sancho que me interesaba muchísimo. Ya está. Yo no tengo ni idea de qué habla Dalas. Si sigue hablando de mi Are. Si sigue hablando... Es que no tengo ni idea. Me pierdo, ¿vale? sea algo de oídas por mi compañero Javi, pero ya está, ¿vale? O sea, no tengo ni idea de qué va la vaina. O sea, que yo soy igual que Javi y Javi es igual que Dalas, ¿no? Y así sucesivamente. Y ahora, de repente, Frank, como está juntándose con Dalas y Dalas para el millón es malo, pues Frank es malo, ¿no? No sé, un poco injusto, ¿no? Y sobre todo, esa regla de tres es un poco absurda. He estafado millones de euros a tus viewers, pues, en lo que hay. Cuando te juntas... ¿Cómo se dice la expresión? No, ha usado la palabra chafa. ¿Ha usado la palabra chafa? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hacemos lo que tiene cuando has estafado millones de euros a tus viewers, pues, en lo que hay. Cuando te juntas... ¿Cómo se dice la expresión? Dime con quién te juntas y te diré quién eres o algo parecido, ¿no? Ah, o sea, prácticamente al final ha dicho que Franco está un estafador. Es... Es inevitable que mi cerebro funcione así. Hubo un acercamiento ayer por la mañana con Yuji. Acepta que le dé una cantidad de dinero y que pone las tierras a nombre de zorro, ¿no? Yo creo que con el dinero de Kik y el otro dinero que está llegando creo que llegamos para dárselo. Y le he dicho que en cuanto tenga el dinero nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó. Fijaros qué transparente Frank que lo va diciendo todo poco a poco como va sucediendo. Una vez que le llegue todo el dinero se oficializa y él será el primero en decirlo para que se paralicen las donaciones y que la gente se deje de ser miembro. Que él lo único que quiere es salvar el santuario. Ya está. Que no está aprovechando la circunstancia. Es que todavía no tiene todo el dinero que necesita. Nos mola mucho por eso lo que ha podido hacer Frank en Kik. Frank en Kik ha recaudado cien y pico mil euros y se ha llevado cien y pico mil euros. Si lo haces en Twitch quizá habría recaudado ciento y pico mil euros y se habría llevado sesenta mil o setenta mil, ¿sabes? A las cosas buenas de Kik. No parece que mienta, ¿sabes? No parece que mienta. Ahora, ahora otra vez ya bueno, se vuelve un poquito abajo. No parece que mienta. Ahora, claro, vamos a intentar quedar bien. Ya le he llamado estafador, ahora vamos a decirle que no quiere que mienta. Pero me es imposible no tenerlo en la cabeza, ¿no? De, qué sé yo. Quizás soy muy... No sé, a mí no se me ocurre, de verdad. Pero no por nada, no es ni porque me caiga mejor ni peor. Al final Frank es como es. Pero si algo ha demostrado siempre y ya os digo que el año pasado le ofrecían, no tenéis ni idea la cantidad, la barbaridad de dinero que le ofrecían. No sé si eran entre ochenta mil, cien mil euros por simplemente hablar de su experiencia con respecto a Yuji cuando estuvo en la cárcel por el tema de Daniel Sancho. Algo que no tenía tampoco nada que ver con él ni iba a contar nada malo de Yuji. Simplemente que la tuvo que... Lo contó todo al final pero gratis. Gratis. No le mueve el dinero. El millón aquí falla. Muy desconfiado. Quién sabe. Es imposible no pensarlo. En Twitch hubiese recaudado algo más pero se hubiese llevado lo mismo. No. No, no, no. En Twitch hubiera recaudado algo más. Es que, tío, ha dado a entender que es un estafador, tío. No sé qué queréis que os diga. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nada. Iré comentando todas las cositas que vaya viendo. Dejarme en comentarios vuestras impresiones y, nada, campanita importante, mi gente, like. No se olvide. Saludos.